Ya están en línea. No sé con quién empezar. Empiezo... Hacés como hacías con Fonte y conmigo en casa. Está atentido. No, no. Empiezo con... Quien yo quiero empezar. Ah, bueno, ya sabemos con quién vas a arrancar. Pero, como soy un caballero... Yo empiezo. ¿Perdón? Concentrado y empiezo. Bueno, a los dos. Yo primero. A los dos, a los dos. Buenas noches y gracias por estar allí. A ver, ¿cómo salió la votación? 51, más o menos, 50-0, ¿cómo fue? ¿Quién habla? ¿Quién de los dos? Primero, el que quiera. Sí, a ver, la votación yo estuve mirándola, participando. Nosotros tenemos otro asambleísta, que es el vicepresidente tercero, Marcelo Faciano. Fue prácticamente como por amplia mayoría. Creo que era 41 votos a uno que creo que no pudo votar porque tenía problemas en el sistema. Bueno, 41. Y a nadie se le ocurrió votar a otra persona, ¿no? O no había otro candidato. Pregunto porque no sé. No, era lista única. Claro, no había. ¿Quién fue el rebelde? La elección de Venezuela, parece esto, ¿no? Sí, D'Amico, Central y Newells votaron distinto alguna vez. Y eso le trajo algún costo a Newells. No hace tanto. ¿Qué tal, Alberto? ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo andan? Buenas noches a todo el equipo y toda la audiencia. Sí. Me acuerdo en la época Tinelli. 38-38. Además, una vergüenza, un papelón fue eso. Bueno, pero Newells ahí se inclinó por un candidato que no se inclinó a Central. Ustedes votaron a Tinelli y Central no. Eso después trajo un lío cuando no se consagró lo de Tinelli y le trajo un costo a Newells. Al tiempo, estamos hablando mucho tiempo después, ¿no? Sí, mira, a ver, la realidad es que tal vez sí. Lo importante es que hoy se encontró un camino de unidad para el fútbol argentino. Estamos todos encolumnados en un proyecto. El presidente Tapia tuvo la sabiduría y la capacidad de gestionar una unión entre todos los clubes del fútbol argentino. Y eso es lo que hoy importa. En el caso de Newells, nosotros no teníamos presencia en AFA desde la época de Lorente. Hoy volvemos a estar en la mesa con una bucalía sustente. Lo cual, a veces, digo que el cargo no es lo más importante, sino lo que uno puede hacer y demostrar. Como lo hemos hecho también en nuestra institución. Y hemos pegado un giro rotundo en la conducción para tratar de que el club esté día a día mejor. Hoy Tirelli dijo, nace una nueva era en el fútbol nacional. ¿Qué significa esto? ¿Se nivela para abajo? Menciono esto por una cuestión de dos años sin descensos. Dos años donde se van a promover los chicos, pero son dos años que los chicos se tienen que formar todavía. ¿Cómo se interpreta esto que dice Tirelli? ¿O cómo lo interpretaron ustedes? Cualquiera de los dos, ¿no? No se peleen, ¿eh? No, no hay problema. Mirá, la verdad que nosotros, de nuestro club, estamos convencidos que en estos momentos complicados que debemos atravesar todas las instituciones, necesitamos estar unidos. Todos estamos de acuerdo que lo que se viene va a ser muy difícil. De hecho, ya lo estamos palpitando día a día, no solamente en nuestros clubes, sino en nuestras vías personales. Y que hoy podamos estar todos encuadrados en un proyecto común, el cual consideramos que es muy bueno, va a ayudar a tratar de salir parado de la mejor manera posible durante todo este tiempo que los clubes vamos a tener que afrontar difíciles situaciones, sobre todo desde lo económico, ¿no? Ricardo. Yo creo que, Marcelo, lo que se refería fundamentalmente a que este es un momento histórico, ¿no? Donde hemos vuelto a nuestra casa madre, donde se forma la liga profesional que está, lógicamente, que está mancomunada con el comité ejecutivo de AFA, pero todo el fútbol hoy nuevamente vuelve a la Asociación de Fútbol Argentino, desde primera división al ascenso. Porque si recordamos en su momento que AFA estaba muy mal, tuvimos que generar la Superliga. AFA hoy se encuentra realmente, a partir de la muy buena gestión de Tapia, se encuentra en nuestra realidad. Entonces creo que la mayoría de los clubes de primera decidimos retornar. A partir de allí estamos todos juntos, estamos todos unidos. Como bien decía Cristian, es un momento de crisis, es un momento difícil que vamos a estar viviendo los clubes. Y creo que es un momento histórico en todo sentido. En el sentido de la unidad, en el sentido de volver a AFA nuevamente, y en el sentido de que están la mayoría de los representantes en el comité ejecutivo de AFA, que eso es importante también. El fútbol del interior, el fútbol de capital con los hijos grandes, el fútbol de las ligas federales, el fútbol de ascenso. Eso creo que enmarca lo que manifestó Marcelo en las declaraciones, porque lo he escuchado también. Alberto. No, digo, la pregunta. ¿Me parece o es el mejor momento de las relaciones institucionales entre los dos clubes? Entonces, yo tengo muchos momentos que recuerdo, pero me parece que este es un momento especial. Sí, 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 tenemos muy buena relación con Cristian, creo que está haciendo muy buen trabajo en su club, y creo que estamos juntos peleando fundamentalmente por los intereses de Rosario. Rosario, en lo personal, pienso que es la capital del fútbol y tenemos que estar juntos para lograr cosas importantes. Ya cuando se mencionan con nombre de pila es porque, si no se diría en el apellido, ¿no? No, 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 dijo además que estaba haciendo un buen trabajo. No sé qué dirá el presidente de ejercicio de Ñu, de central. Están haciendo un buen trabajo, ¿no? No, bueno, agradezco las palabras de Ricardo porque sé que son sinceras. La realidad es que... Quedate quietito, Ricardo, por favor. Nosotros tenemos en nuestra ciudad el clásico más importante del mundo para nosotros, el más pasional. Y realmente, obviamente, cuando salimos a jugar un partido, cada uno trata de ganar. En ese momento todos nos convertimos en hincha, porque antes de ser dirigentes somos hincha. Pero la realidad es que hemos pegado un importante paso acá en el fútbol de la ciudad, con la buena relación que tenemos con Ricardo, sobre todo, que es con el que más hablamos, con Rodolfo también. Y seguramente vamos a sacar cosas muy positivas para el futuro de ambos clubes. Por ejemplo, cuatro partidos al año, ¿no? Entre centrales y ULS, más allá del campeonato. Dipolina lo mencionó acá en Telenoche que lo van a intentar. Que él ve un buen momento para intentarlo ahora a mitad de año si se llega a resolver este tema de la vuelta del fútbol. ¿Alguna copa en el verano? Lo mencionó en este programa. Sería bueno a ver si lo ratifican los vicepresidentes. Sí, íbamos en ese camino. Sobre todo los partidos estaban proyectados para ahora, invierno. Después, bueno, después resultó el tema de algo inesperado como la pandemia, el aislamiento obligatorio. Se paró el fútbol y quedará para otro momento. Pero el proyecto está, el proyecto está, es interesante y esperemos que lo podamos cristalizar. Ahora, esto de la era nueva en el fútbol nacional, a Newly Central, que son dos grandes del fútbol argentino, no están en la mesa chica. ¿Por qué? ¿Por qué siempre siguen estando los grandes? Mira, te voy a contestar. Disculpadme, Ricardo. El cargo de vocalías, te vuelvo a repetir, a veces el cargo es solamente un título ejecutivo. Acá lo importante es que tanto Newly como Central sean escuchados. Por eso también, en algunas cuestiones, tratamos de trabajar en conjunto para tener beneficios para nuestros clubes. Te vuelvo a repetir, el cargo, obviamente, ¿a quién no le gustaría tener una presidencia, una vicepresidencia? Pero la realidad es que creo que tenemos que pegar un giro en el fútbol argentino, donde los dirigentes no solamente tenemos que pensar por el bien de nuestro club, que es nuestra prioridad, pero también tenemos que pensar en conjunto para tratar de que todo el fútbol argentino siga creciendo y así de esa manera potenciando a nuestros jugadores, que son los que salen de nuestras inferiores, que tengan un mejor ambiente. Hoy yo creo que hemos pegado un gran paso en todo nivel, teniendo unas elecciones donde se reelige con un año antes de anticipación un presidente para cuatro años más de gestión. Pero esto hubiese sido imposible de hacer si los dirigentes no hubiésemos estado todos en el mismo proyecto. Y eso yo creo que es lo que hay que más remarcar, como dijo Ricardo, con respecto al tema de la Liga. Así que creo que vamos por un buen camino. Hoy hay que dejar de lado ciertas cosas, vamos a pasar momentos muy complicados en los clubes, sobre todo en los dos clubes tan grandes que hay en la ciudad, donde tenemos convocatoria a estadio lleno, a donde para nosotros la recaudación de esos partidos es fundamental, la cota societaria es tan importante dentro de la economía de nuestras instituciones. Obviamente hay clubes que realmente no les importa si llevan gente o no a la cancha, donde tienen presupuestos muchos más chicos. Pero en el caso de Newell y de Central, realmente tenemos que abocarnos a tratar de hacerlo mejor por nuestros clubes, porque el momento es muy complicado. Bueno, estamos hablando del fútbol de Rosario, un diálogo civilizado, dos vicepresidentes que están hablando del mejor momento de las relaciones institucionales, y pensando en Rosario, pensando en lo que pasó hace unos días con el trinche de Karlovich, y ver a Central Córdoba donde está, y ver a Argentino de Rosario donde está, qué bueno sería que los clubes mayores de la ciudad le den una mano a estos clubes, que también gozan de la consideración, porque puede haber muchas ventajas. Yo no sé por qué a lo largo del tiempo transcurrido, tanto Central Córdoba como Argentino no tienen un convenio con Central y con Newell para probar jugadores, para fogear jugadores, para mostrar jugadores. Lo han tenido pero hace mucho tiempo atrás, pero de dudosa efectividad también, porque duró muy poquitito. Les dejamos ese tema pendiente, teniendo en cuenta que, bueno, se trata de la ciudad y del fútbol nuestro, ¿no? Dos instituciones que, si no mejoran, están destinadas, al menos en el fútbol, a desaparecer. A ver si se ponen las pilas, las pilas, como dicen los pibes, la gente de los clubes mayores, y le damos una mano a estos dos equipos de la ciudad. Ojalá lo tengan presente y que haya un proyecto al respecto. No nos gustaría esperar... Tomamos la palabra y vamos a hablar y tratar de... Son dos clubes importantes de nuestra ciudad también. Una mano, una mano importante. Sobran jugadores en Central y en Newell. Sí, claro que sí. Bueno, a los dos, gracias por este ratito. Muy amables, ¿eh? Venga, agradecidos somos nosotros. Gracias, amigo. Seguimos. Igualmente.